...arquero de Ñuls y así terminaba el partido. En la misma fecha, River se iba a convertir en el único equipo que había ganado todos los partidos hasta el momento. 4 de 4, este partido ante San Martín de Tucumán, San Martín con la camiseta blanca, River con la histórica suya, roja, negra y blanca. Muy rápidamente va a conseguir Lopoldo, Jacinto, Luque, el 1 a 0, superando a Burusiaga, ex arquero de gimnasia de Grima La Plata. Filiol, Zaporiti, Pavoni, Pazelé, Héctor López, JJ López, Merlo, Alonso, Alexis, Pedro, Alexis, González, Luque y Ortiz. El mismo equipo estándar que jugó casi todo el torneo, incluida la final, que veremos dentro de un par de semanas. Respuesta de los tucumanos, un remate de larga distancia por parte de Eusebio Jacinto Roldán. Un rato después, buena respuesta de Burusiaga al córner ante el cabezazo de Beto Alonso. En la segunda parte van a llegar los otros dos goles y uno de ellos será precisamente el Beto Alonso. JJ López es quien juega hacia atrás por la derecha con Zaporiti, Zaporiti con Pavoni. Pavoni tiene a la izquierda pasarela y adelante a Merlo. Un equipo de River con todas figuras importantes. Una muy buena de Ignacio y muy buena la de Filiol. El partido seguía 1-0 para River. Ortiz desde el fondo, Alonso. Y el gol número 6.000 marcado por River con centro atrás del negro Ortiz. Un hombre con poco gol pero uno de los números 11 más importantes de la historia del fútbol argentino. Fíjense, otra asistencia perfecta acumulando gente para definir de zurda. Sobre la hora va a llegar el descuento de San Martín. Antes un intento más de Alonso. Un rebote, otro cabezazo del Beto y Burusiaga el que responde sin desviar la pelota al córner. Centro de Ortiz. Por el fondo venía llegando Galetti la pelota que se va apenas desviado. Galetti va a entrar en el segundo tiempo. Y allí va a estar en última instancia Solía despejando sobre la línea. El Pato Fidel que anda haciendo alguna travesura fuera del área. Y eso que no era de los arqueros más salidores. Sin embargo aquí se arriesgó y siguió jugando hasta finalmente tirar la pelota al lateral. Árbitro del partido fue Lobelo. Según la crónica del gráfico de aquel entonces fue un buen arbitraje. Sobre la hora Ignacio precisamente iba a conseguir el 1-2. El hombre que había entrado en el segundo tiempo faltando apenas 18 minutos por coli conseguía el descuento. Ya no habría tiempo para más. 28 millones de pesos se recaudaron esa tarde, esa noche, perdón, en Núñez. River 2 a Martín 1. Ha habido reductos, yo agarré el campeonato de aquella época y miré y decir, claro, altos hornos apla, todo eso aquí. Pero era muy poderoso, era muy difícil ir a jugar allá y traerse un resultado bueno. Y los equipos grandes, la ventaja que sacábamos era que teníamos planteles importantes, pero aparte la chapa. Ellos enfrentaban a River, a Boca, a San Lorenzo, a Racing, a Independiente, te das cuenta, aquí poco. Entonces un poco de respeto había, pero igualmente era muy duro para todos nosotros.